Música Comenzamos aquí un nuevo programa en Al otro lado de la bahía Y hoy lo hacemos con un carácter eminentemente cultural Nos vamos a ir hasta Astillero para conocer dos iniciativas que han tenido lugar recientemente Se tratan de la presentación de la segunda edición del libro El cielo seguirá esperando Un ejemplar que recoge todo el proceso de curación de Monse Una vecina de aquí del ayuntamiento que padeció cáncer de mama También nos iremos hasta La Fondona para conocer una charla Que ha tenido que ver con el mundo literario y los diferentes puntos de vista que tiene este sector Comenzamos Abordar el mundo literario en la región desde diferentes puntos de vista Ese fue el principal objetivo de la charla que fue organizada en La Fondona Por el Club de Lectura, El Puente de los Ingleses y Popum Books También nos iremos hasta Astillero Nos iremos para conocer el contenido de la charla que ofreció Antonio Manrique El autor de la segunda edición del libro El cielo seguirá esperando Descubre los secretos editoriales desde diferentes puntos de vista Ese es el nombre de la charla que ha tenido lugar aquí en La Fondona Y que ha contado con diferentes escritores Entre ellos Yolanda Revuelta, Concho Revuelta o Joaquín Saornil Además de la presencia del editor de Popum Books, Javier Granda A la cita acudieron diferentes aficionados al mundo de la lectura Que pudieron comprobar en qué se basan los principales pilares del mundo de la edición Bueno, nos encontramos ahora con Tomás Suárez Que es el presidente, el director, el responsable del Club de Lectura El Puente de los Ingleses de Astillero Buenas tardes, Tomás Bueno, coordinador Coordinador, bueno Vamos a dejarlo ahí simplemente Bueno, en todo caso, estamos aquí porque habéis organizado una charla Que es muy especial Una charla que aborda el mundo del mundo literario desde diferentes puntos de vista Así que me gustaría que nos contaras un poquito brevemente en qué va a consistir Bueno, la charla, nosotros somos promotores junto con Javier Granda Que es el que ha llevado la iniciativa Editor, cántabro, de las editoriales Popumbú, Alter Ego Relacionado con emisoras de radio Con programas dedicados a la lectura Y él fue en el que en su momento me propuso hacer esta charla Sabiendo que nosotros nos reunimos todos los martes Y que, bueno, pretendiendo saber un poco más del mundo de la lectura, de la literatura Nosotros hasta ahora, las facetas que usamos de la lectura son los escritores Las novelas Pero nunca habíamos profundizado en el tema de las editoriales Él me lo propuso, me pareció una actividad interesante Y bueno, la hemos llevado, o la vamos a llevar a cabo Bueno, y cuéntame un poquito El objetivo es un poco, ¿qué? Dar a conocer a los lectores, a vuestros socios, a vuestros compañeros del club Un poquito, ¿qué mundos? ¿qué aspectos? Bueno, pues conocer, conocer una parte de lo que es el mundo de la literatura Hasta ahora conocemos novelas, conocemos escritores Los personajes de las novelas Las aventuras, que en ellas se cuentan Pero no conocíamos el mundo editorial El mundo editorial, que es una parte muy importante La introducción para llevarnos al camino de la lectura Y no lo conocíamos Él nos ha dado la oportunidad de conocer De cómo se confecciona una novela Desde que el escritor se sienta delante del folio en blanco O bien, en el caso de la otra escritora En la pantalla del ordenador Es crear una faceta desconocida Y bueno, pues ahora nos ha dado a conocer Esa faceta que también es sumamente interesante Ahora me gustaría que nos hiciera una valoración Como lector, como el coordinador del club de lectura De lo que ha sido esta charla Con escritores, además Algunos de ellos con cierto peso Porque han sido dentro de los más vendidos De diferentes distribuidoras, por llamarlo así Por Amazon, por ejemplo Había una responsable, una escritora Que respondía a ese perfil Entonces, valóreme un poquito, brevemente Lo que ha supuesto para usted Bueno, la charla ha sido sumamente interesante Hemos podido tener la satisfacción de conocer De cerca a escritores noveles en Cantabria Pero algunos ya con un cierto tirón En el caso de Conchi y Revuelta Con su novela de Aromas de Tabaco y Mar En su cuarta edición Una novela que ha tenido bastante aceptación Hemos tenido también la oportunidad de conocer Más de cerca a Joaquín Saornil Aunque ya había estado con nosotros Presentando su novela en la otra orilla También una novela de cuentos muy interesantes Y Yolanda Revuelta Nos ha descubierto una faceta nueva De lo que es la lectura a través de online Bueno, y en qué, valóreme un poquito ahora En qué estado de salud se encuentra el club de lectura Además ahora se avecina nuevos tiempos Una etapa de cambio Entonces yo no sé En qué estado de salud se encuentra Y hacia dónde quieren llegar también Por lo menos este año Bueno, el estado de salud Yo creo que ahora mismo es inmejorable La talla de la charla que hemos tenido esta tarde Así lo demuestra Casi pone broche final a este curso Que acabará con la actividad del martes siguiente Que será una visita al partido del Sedo Y el otro martes Que tendremos el debate del libro El eje principal del club El Leitmotiv Que es la novela sui francesa Que la debatiremos dentro de dos par de martes Con ello ponemos el punto final A este curso Que yo considero que es muy positivo El club está ahora mismo Tiene un momento Un auge espectacular Tenemos un grupo cerrado Porque no teníamos las condiciones Óptimas para poder tener más gente Pero según noticias de Ana Colsa Responsable de la biblioteca Nos comunica que ya hay Del orden de unas 6 o 7 personas En lista de espera Para integrarse en el club Con lo cual eso lo indica todo Bueno y para la gente que está en casa Y que quizá todavía no lo sepa ¿Qué ofrece el club de lectura Aquellos socios que quieran venir y participar? Bueno pues ofrece momentos muy agradables Un grupo igualmente agradable y cordial Un compañerismo muy alto, muy elevado Y para la gente Una distracción y una ocupación Muy interesante y muy entretenida Y definame para lo que significa para usted Leer un libro y debatirle Y hacer eso que hacen aquí Bueno pues Lo interesante de leer un libro así En un club de lectura Lo importante y lo enriquecimiento Que te ofrece es que Una vez leído el libro Cuando llegamos aquí a debatirlo Entre 15 o 20 personas Hay opiniones sobre ese libro Que te pueden llegar a sorprender Incluso en algún momento a decir Hombre pues las opiniones Las conclusiones que acaba de sacar Mi compañera de esta lectura Pues totalmente diferente a la mía Y dices en algunos momentos Llegas a decir Parece que ha leído otro libro Eso es lo que te ofrece El enriquecimiento ese Es lo que te ofrece el club de lectura Bueno y ahora recomiéndenos un libro ¿Y por qué? Pues es muy difícil Es difícil Bueno yo te podría recomendar Cualquiera de los de José Saramago Cualquiera de ellos Me quedaría con ellos No sé con cuál Pero cualquiera de ellos Creo que acertaría Pues muchísimas gracias Por atendernos Tomás Pues vale Muchas gracias Nos encontramos ahora con Javier Granda Que es quien ha aportado otra visión A esta iniciativa Y es la visión de la edición De los editores Javier Cuéntanos un poquito Cómo está el panorama aquí en Cantabria Que además lo conoces perfectamente Bueno pues el panorama editorial en Cantabria La verdad que está muy bien Estamos viviendo una Parece como una pequeña segunda juventud Del mundo editorial Cada vez hay más editoriales Y lo que es más importante Que es que hay calidad Y sobre todo cantidad Y entonces Mucha más gente está empezando a editar Hay tres editoriales que son nacionales Ahora mismo lo que es el mundo editorial en Cantabria Yo creo que va la cosa bastante bien Tenemos ferias de libro Las librerías apuestan mucho Por las pequeñas editoriales O sea que de momento podemos decir Que es un mercado bastante interesante Sobre todo por los que estamos empezando Bueno además Creo por lo que tengo entendido Que vais a potenciar también La línea online La línea internet Para que todo el mundo Que quiera Gente joven incluso Que son más aficionados A esto de las redes sociales O de internet Puedan adquirir esos libros Vía internet E-books Que se llaman comúnmente Correcto E-books Libro electrónico Lo cierto es que Nosotros ya veníamos trabajando un poco Con lo que era la línea digital Sobre todo libros en Amazon O en diferentes plataformas El libro digital Siempre ha sido un punto a favor Sobre todo para la gente que es ciega Para los taxistas Sobre todo en grandes ciudades Parece como que tiene más aceptación Que en Cantabria Y ahora la línea A la que tú me haces referencia Es una nueva línea editorial Que estamos sacando En la que primero Los libros que se hacían en papel Se hacían en digital Pero ahora no Ahora estamos sacando Únicamente títulos exclusivos Para el mundo digital Que entendemos que es un buen soporte Sobre todo para la gente joven La gente mayor Y sobre todo mucho Sobre todo para los bolsillos Que es lo interesante a esto Que el que no puede coger un libro De 15 o 20 euros Pues sí puede optar a uno De 8 o de 3 En el mercado digital ¿Habéis empezado ya A trabajar ya con algunos libros Solamente en ese formato? Sí Ahora mismo tenemos un libro Que hemos sacado hace una semanita Que es El cementerio Que es un libro que es de juvenil Pero de terror Y que está nada Por 99 céntimos Está ya en el mercado ¿Y qué tal la aceptación tiene? De momento está bastante bien Estamos entre los segundos Más vendidos de terror No sé si es porque se produce poco Porque se ha vendido mucho Pero la verdad que bastante bien El libro está escrito Por Laura Esteved Que es una periodista De la TPA La televisión asturiana Y hombre Por lo menos sabemos Qué calidad hay A la hora de la narración Pero la verdad que bastante bien No nos podemos quejar Bueno y entre los autores Cantabros Que pasan por tus manos ¿Cuáles son aquellos Que tienen más aceptación Que tienen más demanda Los más vendidos Aquí en Cantabria? Hombre ahora mismo De Cantabria a Cantabria Tenemos dos autoras Que es Conchi Revuelta Con el libro Aromas de Tapao y Mar Y Elena Vargas Con dos títulos Que es El botín de Cartagena Y El asalto de Cartagena de Indias De momento son las autoras Que más venden de Cantabria Pero porque no hay mucho más O sea no tenemos más de Cantabria Tenemos dos autoras de Asturias Un periodista de Madrid Hemos firmado ya con Diego Armario Es director de Radio Nacional de España Que también es de Madrid Entonces bueno Es cierto que en la editorial Somos de Cantabria Pero tenemos vocación nacional Nos cuesta un poco eso Parece que de casa Seguimos apostando Por autores jóvenes En ese aspecto Seguimos como desde el primer día La filosofía que tenemos Pero vamos a ver Lo que es en Cantabria Solamente son estas dos autoras Bueno ahora te vamos a poner En un pequeño compromiso Y es que nos recomiendes Un libro ¿Y por qué? Bueno pues creo que De editorial Popum Books Sobre todo te los recomendaré Y la verdad que Tenemos nuestro slogan En la editorial de Popum Books Es editamos libros Que desearás recomendar Y casi que te puedo recomendar Los siete títulos que tenemos Porque cada uno Influye de una manera Te puedo decir Aromas de Tabaco y Mar Porque bueno Es el libro que más éxito Hemos cosechado Cuarta edición Hemos vendido más de 7000 títulos Juntando con papel y ebook Ese es como novela tradicional O si quieres la histórica Te puedo recomendar El asalto de Cartagena de Indias Si quieres algo de humor Y seso con toques muy ácidos Es el seso de Lucía Si quieres algo muy actual Te recomiendo un manual Para convertirte en pequeño Nicolás Porque es una crónica periodística Y bueno En clave de humor Para aprender a colarte en sitios Si quieres algo de novela juvenil El cementerio en digital O fuera de juego Que es sobre la mañana del fútbol Y luego bueno Si es un corte más serio Por ejemplo puede ser El diario de un acoso La verdad que te puedo recomendar De diferentes aspectos Diferentes libros Pero bueno Si me quedaría con uno Quizás con Aromas de Tobago y Mar Porque fue mi segundo libro Realmente un poco Donde estalló la editorial Y donde realmente fue la mecha Que ha dado inicio A que sigamos A que llevemos dos años Editando libros ¿Y dónde se pueden encontrar Todos esos ejemplares? Pues mira El primer sitio que puedes encontrar Es en la propia página web De la editorial Que es popunbooks.es Y luego en cualquier librería Tanto en el corte inglés Como en el FNAF En cualquier librería Yo recomendaría Que en la librería de barrio Que hay que potenciar un poco El librero de toda la vida Y aparte de todas Las librerías de Cantabria Si no está Se pide y se llega Y sobre todo también En digital en el mundo En Amazon Bueno pues muchísimas gracias Por atendernos Javier Nada vosotros Por el placer Muchas gracias Ha sido un placer Estar aquí con nosotros Antonio Manrique Un vecino del Ayuntamiento De Astillero Comenzó a escribir En su cuaderno Todo el proceso De curación De Monse Su mujer A quien le habían detectado Un cáncer de mama Fueron cientos Los comentarios De apoyo Que recibieron Vía Facebook De todo el mundo Todo el mundo Incluidos Desconocidos Para agradecerles Estas muestras De apoyo Decidieron publicar Un libro Se llama El cielo seguirá esperando Y en él Se recoge todo ese proceso De curación Que al final Le ha devuelto La sonrisa A la familia El cielo seguirá esperando Este es el libro Este es el libro Que ha escrito Antonio Manrique Al que tenemos aquí A mi derecha Buenas tardes Antonio Que estamos Hola Muy buenas tardes Que estamos en la presentación De la segunda edición Ya de este ejemplar Sí Efectivamente Nos ha desbordado A todos un poco El tema del libro Sí Nadie pensaba Que fuese a tener Una acogida Tan Bueno Tan buena Bueno Cuéntanos Que refleja este libro Este libro Que tengo entre mis manos Y que ya cumple Esa segunda edición Y que va camino De la tercera Que hay que decirlo Sí Sí Ya en breve En breve Sale la tercera El libro Es el relato De los 19 meses Que hemos sufrido Los 19 meses Que hemos pasado De un cáncer de mama Especialmente duro Y bueno Pues Ahí está reflejado Todo el proceso Todas las vivencias Todas las sensaciones Es Bueno Es una terapia Una terapia Necesaria Más para mí Que para Monse Porque de alguna forma Había que dar salida Al tsunami De sentimientos Que se produce Bueno Y es un libro En el que también Se recogen Los centenares De muestras De cariño Y apoyo Que habéis recibido Por todo el mundo A través de las redes sociales Yo creo El otro día Había Uno de los lectores Me dijo Que es un libro De Guinness Porque Los libros Pueden tener Uno O tres O quince Autores Pero más de 300 autores En 228 páginas Pues es complicado Encontrar una cosa así Sí Yo he querido Hacer partícipes A toda la gente Que nos ha mandado Mensajes de apoyo Hacerles partícipes Y a todos Se les ha pedido Su consentimiento Para Para participar En el libro Y poner los comentarios Que nos mandaban Y Todo el mundo Me dio su consentimiento No eran conscientes De lo que estaban haciendo Pero bueno Ahí están Ahí están Perfectamente Identificados Con sus nombres Y sus Lugares de procedencia Y ahí Ahí están Sí, sí Bueno Antonio No te robamos más tiempo Porque va a dar comienzo La cita En la que Hay mucha gente esperando Así que nos quedaremos Por aquí Para ver un poquito El desarrollo de la misma Pues muy bien Como siempre esperamos No defraudar a nadie Muchas gracias A vosotros No te robamos más Y hasta aquí duró El programa de hoy Nada más decirles Que les vemos aquí El próximo viernes A partir de las Ocho y media De la tarde En Popular Televisión No te robamos más